En estos momentos tenemos un accidente movilístico donde una persona perdió su vida y varias personas están en el trauma center en Jackson en condiciones críticas. Interesantemente, basado en la investigación, un grupo de 10 personas trataron de cruzar el Palmetto, tres adultos y siete niños tratando de cruzar el Palmetto en una carretera muy peligrosa. Un auto que viajaba hacia el sur en el Palmetto le dio o tuvo impacto con tres de esas personas que estaban caminando o cruzando el Palmetto y en este momento tenemos una persona que perdió su vida, varios niños en el hospital en condiciones críticas en estos momentos y en estos momentos estamos investigando, tratando de identificar a la persona que perdió su vida en este accidente automovilístico y tratando de notificarle a la familia de este accidente tan horrible que ha ocurrido aquí en el Palmetto. ¿Hacia dónde se dirigían? Basado en las personas del grupo, porque tenemos siete niños también que estaban en ese grupo, claro, los removimos del accidente porque no queremos que ellos vean esta situación y los tenemos en un restaurante cerca, ahí donde le estamos preguntando, obteniendo información sobre esta investigación. Esos niños se le están llamando a los padres para que vengan a recogerle a esos niños y claro, estamos trabajando la investigación en este momento donde podemos confirmar que una persona perdió su vida y tenemos también dos personas, dos jóvenes, dos niños en el Jackson Trauma Center en condiciones críticas en este momento. ¡Gracias!